Ya viene clareando la mañana Con el primer arrebol A lo lejos mujer abacada Se despierta la peonada Y se alborota el caney El aire presagia una tormenta De pasiones por la hembra Que fue toda una leyenda Dueña de Atocanaguay Atocanaguay Bajo tu cielo Atocanaguay Cantó el amor Atocanaguay Pero el chubasco Atocanaguay Cortó una flor Las pasiones escondidas El amor y la ambición Abrieron ondas heridas Resecadas por el sol Como la marca del hierro En un viejo cimarrón Deudas se pagan con vidas En este llano sin ley Y el amor que un pecho anida Siempre vuelve a florecer Amaynada la borrasca Vuelve la paz al caney Música Música Ya viene clareando la mañana Se tiñe de azul y grana El llano multicolor Al caravanes, loros, jilgueros Armonizan un concierto Y se despiden los luceros Con el primer arrebol A lo lejos Mujer la vacada Se despierta la peonada Y se alborota el caney El aire presagia Contagia una tormenta Una tormenta de pasiones Por la hembra Que fue toda una leyenda Dueña de Atocanaguay Atocanaguay Bajo tu cielo Atocanaguay Cantó el amor Atocanaguay Pero el chubasco Atocanaguay Cortó una flor Las pasiones escondidas El amor y la ambición Abrieron ondas heridas Resecadas por el sol Como la marca del hierro En un viejo cimarrón Deudas se pagan con vidas En este llano sin ley Y el amor que un pecho anida Siempre vuelve a florecer Amaynada la borrasca Vuelve la paz al caney